Con su permiso, diputado presidente, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura y público que nos acompaña, que son integrantes del Congreso y visitantes, además, bienvenidos. Gracias, señor presidente. Y procreó, construyó un modelo de una nación fábrica de pobres. Yo se los he dicho y los voy a seguir repitiendo. Salinas dejó 23 millones de pobres. Zedillo dejó 37 millones de pobres. Nótese cómo va creciendo la pobreza. El señor Fox dejó 47 millones de pobres. El señor Calderón, 57 millones de pobres. Y Enrique Peña Nieto, más de 60 millones de pobres. Y hoy hay voces que en aquel entonces no decían nada. El PAN no decía nada. Al contrario, aplaudía que se entregaran las riquezas de este país al gran capital extranjero. Y no decían nada porque cada día había más pobres, más violencia. El país estaba lleno de cruces. Ocho millones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Y bueno, eso para ellos no existía. Hoy se rasgan las vestiduras convirtiéndose en adalides defensores de la clase trabajadora, de los pobres de este país. Son doble moral. Son hipócritas. Esa es la verdad. Porque en la práctica lo que desean es que el pueblo no tome conciencia, no se organice, no lucha y no recupere sus derechos. Y no entienden que la cuarta transformación encabezada por el compañero Andrés Manuel López Obrador le está costando precisamente desmontar este viejo régimen por las resistencias de estos apátridas, yo así les llamo. ¿Qué acaso no están enterados que el presidente le quitó las pensiones millonarias a sus expresidentes? Eso no lo dicen. ¿Qué acaso no saben que los salarios millonarios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encima de los 600 mil pesos también se les quitó? Eso no lo dicen. ¿Que se está vendiendo el avión presidencial, las flotillas de helicópteros, de aviones, que se crea un instituto para devolverle al pueblo lo robado y que se está haciendo realidad? Eso no lo dicen. ¿Que se están aprobando leyes para quitar el fuero y castigar a los corruptos e impunes que han saqueado este país? Eso no lo dicen. O sea, a mí sí me parece que es importante decirlo. Ahora, voy a hablar del día de ayer. Ustedes saben que el día de ayer se debatió en el Congreso de la Unión que se apruebe, que se aprobó la revocación de mandato. Eso no lo dicen. ¿Cuántos de sus expresidentes impulsaron la democracia participativa, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el presupuesto participativo, la revocación de mandato? ¿Cuántos? Ninguno. Vivíamos bajo un régimen de excepción donde gobernaba un solo hombre. Hoy se está poniendo al sedazo de la opinión pública que el pueblo diga cuándo un gobernante debe continuar y cuándo no debe continuar. Eso no lo dicen. Creo que todos tenemos memoria histórica. Efectivamente, los proyectos megas, los grandes proyectos, que se están impulsando por la cuarta transformación, están a la opinión pública expresados y se están cumpliendo esos compromisos. Bien lo dicen ellos. Hay una franja fronteriza en la zona norte de 3 mil kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho, donde efectivamente ya está teniendo efectos la disminución del IVA del 16 al 8%. Es cierto. Del ICR del 35 al 20%. Es cierto. El precio de la gasolina a la mitad. Es cierto. El salario de los trabajadores al doble del resto del país. Es cierto. Y eso provoca que llegue inversión. Eso no lo dicen en positivo. No lo desmenuzan. El aeropuerto internacional, que era un fraude de su construcción en Texcoco y un ecocidio de más, va a costar mucho menos de lo que la oligarquía de derechas quería imponer. Eso no lo dicen. Que se está construyendo el tren transísmico, donde efectivamente además de generar empleos, salarios dignos, nos va a conectar con la cuenca del Pacífico y el mercado de Estados Unidos. Eso no lo dicen. Que se está construyendo una refinería en Dos Bocas, Veracruz, que generará 100 mil empleos para la población del sur sureste. Eso no lo dicen. Que el Tren Maya efectivamente es un proyecto mega que se está planteando realizar respetando el territorio, respetando las comunidades y sus derechos para que haya crecimiento económico, desarrollo social, empleo y salarios para los quintanarroenses y los integrantes y vivientes de los cinco municipios que son Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eso no lo dicen. Que ya se han beneficiado 206 mil quintanarroenses con los programas sociales, que no los voy a puntualizar. Eso no lo dicen. Que efectivamente el 24 de febrero, el día de la bandera, cuando vino nuestro presidente, se comprometió que para el 2020 se darían los mismos beneficios a los habitantes de la frontera sur, al igual que en la frontera norte. Y nuestro presidente compromiso que hace, lo cumple. Entonces, a mí sí me parece que es necesario desmontar la farsa que se está montando, porque es parte de una estrategia del PAN, principalmente. Posicionarse atacando las políticas económicas, políticas económicas, sociales y culturales de la Cuarta Transformación. Van rumbo al 2021, van rumbo al 2022 y van rumbo al 2024. O sea, el Partido del Trabajo no va a aprobar ese acuerdo de urgente y obvia resolución, porque ya hay un compromiso de nuestro presidente y nuestro presidente sí cumple. No como sus presidentes apátridas, que en lugar de cumplirle al pueblo de México, lo hundieron en la miseria. Eso no va a ocurrir, porque el pueblo de México sí sabe que el camino es la transformación, sí saben que el camino es la izquierda, sí saben que el camino que ellos hicieron durante 81 años y 12 años de panismo fue la depredación, el saqueo y el empobrecimiento de nuestro pueblo mexicano. Bueno, lo saben y no vamos a caer en sus trampas. Ya basta. Creo que el pueblo de Quintana Roo no se va a equivocar en seguir apoyando a la Cuarta Transformación y a nuestro presidente de la República. No se va a equivocar en apoyar aquí a los que formamos la coalición. Juntos haremos historia por Quintana Roo, diputados integrantes por el Partido Verde, el Partido Morena y el Partido del Trabajo. Creo que nuestro pueblo de Quintana Roo no se va a equivocar al votar en el 2021 por ayuntamientos y diputados federales. Y creo que tampoco se va a equivocar por votar para la gubernatura en el 2022 y para la legislatura que sigue. Es cuanto.